Un dietista es un especialista en el campo de la nutrición y trata a los clientes o pacientes con consejos nutricionales a medida o consejos dietéticos. La profesión de dietista no se puede comparar simplemente con la profesión de consultor de peso, porque un dietista se especializa en nutrición en relación con la enfermedad. Por lo tanto, el trabajo de un dietista va más allá de simplemente dar consejos nutricionales, porque un dietista puede tener que tratar con pacientes que tienen una determinada enfermedad. Piense, por ejemplo, en pacientes con diabetes o personas que tienen una alergia. En muchos casos, este tipo de pacientes son referidos a un dietista por un médico general o médico. En resumen, el trabajo de un dietista se puede describir mejor como la promoción de la salud física de los pacientes. Un dietista también tiene un importante papel de asesoramiento y motivación en el campo de la nutrición y la salud. La profesión de dietista es una profesión legalmente protegida, por lo que no todos pueden llamarse dietistas. No es necesario obtener una referencia de un médico general u otro especialista para poder ir a un dietista. Un dietista no solo tiene que lidiar con personas que tienen sobrepeso, porque otras personas también pueden acudir a un dietista, por ejemplo, porque tienen una enfermedad. Por lo tanto, las personas pueden tener que lidiar con un dietista por varias razones. Pensemos, por ejemplo, en deportistas que necesitan orientación extra, porque necesitan un buen asesoramiento nutricional para lograr un determinado rendimiento. Además, las personas pueden tener que tratar temporalmente con un dietista, como después de la cirugía. Puede suceder que a las personas operadas temporalmente les resulte difícil comer o no se les permita consumir ciertos alimentos por razones de salud. Los pacientes con diabetes también generalmente necesitan orientación adicional si se les ha dicho que tienen diabetes. Por lo tanto, no es el caso que un dietista solo tenga que tratar con clientes y barra diagonal o pacientes que tienen sobrepeso.